Estamos trabajando intensamente en la Fiscalía y hemos presentado al Gobernador el plan de trabajo enero-diciembre de este año, en el que se contempla a principios de maña terminar la construcción del centro de control de confianza más grande del país. Estamos en la ingeniería de procesos y en la posible contratación de personal para tener capacidad en estos meses de hacer exámenes de control de confianza a todos los elementos estatales y municipales del Estado. Asimismo, estamos en pláticas con la Secretaría de Gobernación y otras áreas del Gobierno Federal para ver si terminamos el centro de alta seguridad del penal productivo de Ciudad Juárez. Tenemos toda una ingeniería de procesos en prevención y no podemos descuidarnos ni un momento. Estamos trabajando en esto.